Tu salud y tu bienestar merecen que confíes en auténticos especialistas del descanso. En Diven te asesoramos para que sepas qué es lo que realmente necesitas y te ayudamos a elegir lo que más te gusta y a la vez lo que mejor le va a tu cuerpo. Colchones, bases, canapés abatibles de las mejores marcas, gran variedad de sofás y butacas que personalizamos a tu gusto. Ven a conocer nuestra gama geriátrica, camas articuladas para enfermos, sillones elevadores eléctricos, cojines posturales, colchones antiescaras... Además encontrarás toda una gama de ropa de cama hasta en medidas especiales. Diven, tu tienda de descanso desde 1995. Estas son algunas de las marcas de cervezas del portfolio de Ruth Campoy y Heineken, que Casa Vaquero, como distribuidor oficial, ofrece actualmente a sus clientes y consumidores. ¿Tienes una idea de negocio o proyecto empresarial? En López Martín Asesores te ayudamos en todo el proceso para hacerlo realidad. Ofrecemos asesoramiento integral a empresas en todo lo relacionado con trámites laborales, fiscales y contables, y a particulares en declaraciones de la renta, despidos, contratos de arrendamiento, pensiones, entre otros. López Martín Asesores, más de 30 años al lado de nuestros clientes, ahora en unas nuevas instalaciones para darte siempre la mejor atención. Churrería Carmela estará esta Semana Santa en la Plaza del Ayuntamiento, el viernes de Dolores y el sábado de Pasión de 7 y media a 12 y media y de 5 de la tarde a hora de cierre. El domingo de Ramos, por la mañana, en el Barrio Madre de Dios y por la tarde en la Plaza del Ayuntamiento desde las 5. De lunes a sábado santo en la Plaza del Ayuntamiento de 7 y media a 12 y media y de 5 de la tarde a hora de cierre. Disfruta de nuestros churros de rueda y de patatas, chocolate con y sin lactosa, todo tipo de café e infusiones y nuestras estupendas patatas fritas. Churrería Carmela, esta Semana Santa, también contigo. Libetel te trae los mejores precios en telefonía móvil, internet y televisión. Fibra 100 megas y televisión por tan solo 15 euros. Fibra 100 megas, televisión móvil con llamadas ilimitadas y 60 gigas de datos acumulables por tan solo 34,95 euros. Y siempre con televisión marchena donde quieras desde la app móvil. Infórmate en el WhatsApp 722-595-192. Y si contratas ahora de regalo, el kit de incienso de Astaes. Además ofrecemos en streaming todo tipo de eventos como cultos de hermandades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Libetel TV. Libetel Telecomunicaciones. Como siempre, el bacalao está en la cooperativa. El mejor bacalao en lomos, cortado, desmigado o envasado. Siempre a los mejores precios. Y como siempre, el mayor surtido en aceitunas y encurtidos. Y esta cuaresma además, el mejor queso payoyo de cabra u oveja, tanto curado como semicurado. Y las mejores anchoas del Cantábrico. Ven a la tienda de la cooperativa, calle Vicente Bermúdez Coronel. GM Hotel cuenta con 25 habitaciones de auténtico confort y todos los servicios para una agradable estancia. Habitaciones dobles, simples, exteriores con vista a la calle, con posibilidad de cama supletoria, adaptadas a personas con movilidad reducida, suite en dúplex con cocina, salón y jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones y nuestra cafetería. GM Hotel, calle San Sebastián 17. PC Asesores, el mejor asesoramiento laboral, fiscal y contable con gabinete jurídico propio. Le ayudamos a reducir el pago de impuestos, a conocer los resultados de su empresa en cada ejercicio, a planificar herencias para pagar menos impuestos y a la hora de firmar un contrato. Todas las respuestas y las mejores soluciones en PC Asesores. En Clínica del Pie Podomar ofertamos un tratamiento integral del pie con eliminación de durezas, callosidades o papilomas, plantillas a medida y órtesis de silicona, realización de estudio biomecánico, prevenir en la etapa infantil, evita problemas futuros de adulto, prevención del pie diabético, cirugía de uñas encarnadas bajo anestesia local, también con asistencia a domicilio. Clínica del Pie Podomar. Ahora estamos en calle Enrique Iniesta 1, frente al Parque de la Concordia y a 100 metros de la parada del autobús urbano. Cheipe tiene todo para la oficina, como impresoras y consumibles, accesorios de informática, contadoras de billetes, además de purificadores de aire, higienes de mano y papel. Y en material escolar, todo para escritura, dibujo y manualidades. Además de las mochilas Toto. Como novedad recogemos el cheque libro con interesantes ofertas a la entrega y puedes hacer tus compras fácilmente desde nuestra página web www.cheipe.com. Cheipe, Grupo Fiexperts, Polígono Industrial San Rafael, calle Alfarería 1. Toto Descanso. Tu tienda del descanso en Marchena, donde podrás encontrar la mayor y más amplia gama de colchones, bases, somieres, camas articuladas. Disponemos de los colchones, Toto Voltaica es una de las soluciones más esperadas para el hogar. Hoy es posible adaptarla a cualquier sitio y necesidad. Framasol es una empresa dedicada a la instalación de placas fotovoltaicas, tanto aisladas como con inyección a red. Aprovecha ahora la subvención de hasta el 40% y la financiación a tu medida, además de la promoción que te ofrecemos si contratas en 2022 de un regalo multimedia. Infórmate en el 623 49 3049. Framasol, Grupo Bicomar. García y Sánchez realiza obras de nueva ejecución, reformas y rehabilitaciones, naves industriales y todo lo relacionado con la construcción en general. Gesuedin Consulting Inmobiliario. Si necesita comprar o vender cualquier tipo de inmueble, le atenderemos como usted se merece. Además, le realizamos sus valoraciones inmobiliarias o de herencias, así como cualquier gestión de documentación inmobiliaria con organismos oficiales. García y Sánchez y Gesuedin Consulting. Calle Licenciado Luis Camacho 9, junto al Ayuntamiento. En Dentista Elisa, Isabel y Guisado González, siempre hemos estado preparados para cuidar la salud de tu boca, con nuestro TAC en 3D de diagnóstico avanzado para implantes, cirugía de cordales y caninos retenidos, elevación del seno maxilar y valoración de sinusitis y ocupación de los senos. Disponemos de la sedación consciente y la anestesia sin dolor, para reducir la ansiedad y relajarse durante el tratamiento, así como relleno de labios con ácido hialurónico. Contamos con ortodoncista exclusiva, la doctora Laura Carave. Ahora más que nunca, te mereces sonreír. Calle Padre Isaac Morillo 23 En Marchena, Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro autorizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pida cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Somos Barilux Especialista para la Comarca. Financiación a su medida, tanto en óptica como en audición. Sile Estudio Cocinas trae la experiencia y alta calidad que sólo puede ofrecer la fabricación propia con control numérico. Ahora con la novedad de la presentación de proyectos en 360 grados y vídeos. Diseños únicos y a medida en cocinas. Armarios y vestidores. Puertas con diseños personalizados. Nuevos ambientes con las últimas novedades y estilos. Sile, calle Niño Marchena 55 y Pepe Palanca 56. Piaz Ese institución del periodismo. Un gran ator al laboral como en esteδio. Piaz Ese institución del periodismo. Piaz Ese institución del periodismo. Mes progressions del periodismo. Es una Benjamin Mas já novedad. Un gran ator al laboral como en este Dio. Amén. 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 A la derecha delante. A la derecha delante. Vengan a la derecha delante. A abrirnos ojo. A la derecha delante. 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 ¡Vamos! 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 ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Gracias! 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 Venga a la derecha, vamos a la derecha. Vamos a ir dando la derecha adelante, vamos a la derecha adelante, poco a poco, venga de frente, vamos a abrir luz poco, Ricardo. Derecha adelante, izquierda atrás un poco. Vamos a ir dando la derecha adelante, vamos a ir dando la derecha adelante. Vamos a ir dando la derecha adelante, vamos a ir dando la derecha adelante, vamos a ir dando la derecha adelante. Vamos a ir dando la derecha adelante. Vamos a ir dando la derecha adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Hab Martha! Huelo Y adelante Huelo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Nosotra algo! ¡Bueno! La izquierda delante 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 ¡Gracias! 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 Un poquito de izquierda delante Atento al costero derecho Hay que aguantar al costero derecho Vale a izquierda delante Hay que seguir, aquí está Hay que seguir, artista. Hay que seguir, Ricardo, hijo. Vamos a pararse ahí. Vamos a pararse. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Very. because de la página web www.chaype.com Cheipe Grupo of Y студentos Polígono Industrial San Rafael Calle Alfarería 1 Tu te descanso tu tienda de el descanso en Marchena donde podrás encontrar la mayor y más amplia gama de colchones bases sumieres camas articuladas disponemos de los colchones La fotovoltaica es una de las soluciones más esperadas para el hogar. Hoy es posible adaptarla a cualquier sitio y necesidad. Framasol es una empresa dedicada a la instalación de placas fotovoltaicas, tanto aisladas como con inyección a red. Aprovecha ahora la subvención de hasta el 40% y la financiación a tu medida, además de la promoción que te ofrecemos si contratas en 2022 de un regalo multimedia. Infórmate en el 623 49 30 49. Framasol, Grupo Bicomar. García y Sánchez realiza obras de nueva ejecución, reformas y rehabilitaciones, naves industriales y todo lo relacionado con la construcción en general. Gesueding Consulting Inmobiliario. Si necesita comprar o vender cualquier tipo de inmueble, le atenderemos como usted se merece. Además, le realizamos sus valoraciones inmobiliarias o de herencias, así como cualquier gestión de documentación inmobiliaria con organismos oficiales. García y Sánchez y Gesueding Consulting. Calle Licenciado Luis Camacho 9, junto al Ayuntamiento. En Dentista Elisa Isabel y Guisado González siempre hemos estado preparados para cuidar la salud de tu boca, con nuestro TAC en 3D de diagnóstico avanzado para implantes, cirugía de cordales y caninos retenidos, elevación del seno maxilar y valoración de sinusitis y ocupación de los senos. Disponemos de la sedación consciente y la anestesia sin dolor, para reducir la ansiedad y relajarse durante el tratamiento, así como relleno de labios con ácido hialurónico. Contamos con ortodoncista exclusiva, la doctora Laura Carave. Ahora más que nunca, te mereces sonreír. Calle Padre Isaac, Morillo 23. En Marchena, Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro autorizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pida cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Somos Barilux Especialista para la Comarca. Financiación a su medida, tanto en óptica como en audición. Sile Estudio Cocinas trae la experiencia y alta calidad que solo puede ofrecer la fabricación propia con control numérico. Ahora con la novedad de la presentación de proyectos en 360 grados y vídeos. Diseños únicos y a medida en cocinas. Armarios y vestidores. Puertas con diseños personalizados. Nuevos ambientes con las últimas novedades y estilos. Sile. Calle Niño Marchena 55 y Pepe Palanca 56.